Ooooooh Se entró la noda Está ni cerca No está la original Ahí está, te veo, te veo, te veo Ahí está Voy Voy Un par de segundos Si se va Tira el guard, tira el guard Voy Estamos mejor nosotros Aurelio Si bien A ver Que salí para la TG3 Pum Pum No vemos, hicieron muy bien esa pelea Estuve metiendo gust con fermo toda la defight Y me pegaron No, no puedo hacer un paso No, no, no